Poniendo la mano en el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Y no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano en el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Poniendo la mano en el corazón Quisiera cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza De la esperanza Permite Permite Que pare Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores General také Jeces La 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 la… Lá la la la… La la la… La 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 la… La la la… La la la… La la la… La la… La la… Amor de mis amores, tú eres mi cielo Amor de mis amores, tú eres mi cielo Amor 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 ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que ese amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para encontrar el camino Voy a escuchar el silencio Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! Voy a ir, voy a bailar, vivir mi vida Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Ajá! 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 ¡Ajá!